Vale, tenemos noticias sobre One Piece y noticias sobre Eichiro Oda, noticia que la verdad no es buena, de hecho es bastante, bastante mala, aunque en un principio, si te la comento simplemente, tú puedas pensar que sí, pero hay algo que se tiene que mirar un poco a través de esto. La cosa es que Oda se sabe, que bueno, ahora ya está confirmado al 100%, que ha ido a Sudáfrica, y tú dirás, ¿qué tiene que ver que haya ido Sudáfrica? Bueno, la cosa es que ha ido allí a ayudar a Life Action, a la segunda temporada que se está rodando allí, sabéis que salió la primera temporada de Life Action, que fue un éxito en números, obviamente, porque es One Piece, o sea, me refiero, obviamente iba a tener una aceptación muy buena si se publica en una página como Netflix, yo te digo, si se hiciera Dragon Ball Evolution a día de hoy también tendría muy buenos números, a pesar de que fuera un desastre, por lo cual, bueno, ya veremos. La cosa es, Oda ha ido a ayudar a Life Action, Oda ha ido a ayudar a la segunda temporada, ahí a echar una mano, a supervisar, que es lo mismo que hizo la primera, bueno, y esto, digamos que en su momento era algo como un secreto a voces, ¿vale? Digamos que esto era un secreto a voces, ya que todo el mundo sabía que había ido, todo el mundo lo sabía, se había filtrado, se había comentado, se habían dicho mil veces, pero no había una confirmación por parte oficial de decir, estoy en Sudáfrica, estoy grabando, estoy ayudando, Oda a un mensaje propio de decir, efectivamente, estoy echando una mano con esto. Bueno, la cosa es que finalmente ha habido un mensaje por parte de Oda, finalmente se ha publicado una carta y os la voy a leer porque es bastante importante tener el contexto de esta carta y tener el contexto de todo y sobre todo la confirmación de que ha ido a Sudáfrica. Dice, he ido a Sudáfrica, la serie de Netflix con actores reales se está rodando en Ciudad del Cabo, allí he comprobado de primera mano la dedicación con la que trabaja el numeroso equipo en los distintos campos. Los sets de rodaje, inmensos, la atención al detalle, para quitarse el sombrero, el nivel de entrega del equipo, inigualable, y la comida, espectacular. Ahora, me siento aún más responsable por el papel que desempeño en este proyecto, también he podido hablar no solo con los actores de la primera temporada que repiten, sino también con cada una de las nuevas incorporaciones al reparto. Hice mi propia selección del casting desde Japón a partir de fotos y de vídeos, pero al verlos en persona me ha quedado claro de qué hemos dado en el clavo. El ambiente del rodaje, que también era estupendo, y en serio, esto va a superar a la primera temporada, no os perdáis la segunda. Bien, esto, bueno, pues ya sabéis, el típico mensaje de, bueno, de sí, todo va muy bien, la gente es espectacular, el equipo es genial, todo va muy bien, los actores son increíbles. La típica, bueno, ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? El típico mensaje, obviamente si algo ha salido mal no lo va a decir, si hay algo que no le ha gustado no lo va a decir, porque, bueno, esto es de primeras de, o sea, de primero, esto es de primero de tener un poquito de conciencia de cara a los mensajes que vas a ver públicamente, sobre todo cuando eres Eiichiro Oda, ¿no? La cosa es que, bueno, se ha publicado este mensaje, lo ha publicado la cuenta de Netflix también, lo ha comentado todo el mundo, todo el mundo está hablando de ello, y yo he aprovechado también y he opinado un poco de esto, no tanto del mensaje, no me he centrado tanto en el live action, que ya sabéis que a mí personalmente, pues, no me gustó, la verdad, o sea, yo vi muchas cosas que no me gustaron y todo eso, pero bueno, me gustó tan poco que solo vi un capítulo y no quise verlo más, pero bueno, ya no voy a centrarme en el live action porque no es el tema de la crítica de hoy, no es el tema del problema de hoy, porque esto, es que creo que no es una crítica debatible, o sea, me refiero, esto es un hecho y esto es un problema muy grande que hay que comentar y que hay que estar todo el mundo un poco pendiente de estas cosas. La cosa es que, claro, bueno, he opinado un poco respecto a lo que ha pasado con el hecho de que Oda tenga que moverse a Sudáfrica con esto. La cosa es, Oda, ¿por qué ha ido a Sudáfrica? Pues ha ido allí para echar una mano, ha ido allí para echar una mano y ayudarles a hacer ciertos aspectos en la producción y revisar un poco que no se salgan de los renglones, que no se salgan de la línea, que vayan haciéndolo todo bien, y estando un poco, digamos, tenemos el típico padre que está en el parque vigilando a sus hijos de que no la líen, que se lo pasen bien, que jueguen y ya está, que no la líen y que no hagan el bobo, básicamente. Es un poco lo que estaba haciendo Oda, Oda estaba haciendo un poco de padre, ¿vale? Estaba haciendo un poco de padre. Y yo he comentado esto por Twitter, donde me podéis seguir, por cierto, y dice, bueno, digo yo, lo peor que le ha podido pasar al pobre Oda es el Life Action. Ahora me vais a entender el por qué. Aquí deja un mensaje donde comenta su viaje a Sudáfrica, mensaje que os acabo de leer. Imagina hacer viajar a un señor con una salud delicada, no sé hablar, 14.000 kilómetros. 14.000 kilómetros, que es la distancia aproximadamente que hay entre Tokio y Sudáfrica, más o menos, 14.000 kilómetros. Un poco más, un poco menos, aproximadamente. Para supervisar la producción, teniendo un equipo enorme y supuestamente preparado. Y alguno va a decir, bueno, Zeira, a ver, ¿qué estás queriendo decir con esto? Bueno, pues muy sencillo, que me parece una barbaridad que hagan moverse 14.000 kilómetros a Oda, a otro país, para supervisar algo que tienen un equipo enorme. Y esto es muy preocupante. Y alguno va a decir, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, no pasa nada, es un poco de esfuerzo, pero ya está. No, 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 no. Gente, esto es justo antes de que se enfermara. O sea, Oda volvió del viaje a Sudáfrica y justo se ha enfermado. ¿Vosotros creéis que eso es casualidad? Obviamente no. ¡Obviamente no! ¡Obviamente no! ¡Obviamente no! ¿Sabéis cuándo fue la última vez que Oda se puso malo? ¿Sabéis cuándo fue la última vez que Oda se puso malo? El año pasado fue y justo coincidió también con el tema del rodaje. ¡Vaya, por Dios! A lo mejor es que hacer viajar desde Japón a un señor que tiene muchas cosas que hacer y que tiene una salud ciertamente delicada, a lo mejor hacerle viajar y no un viaje tranquilo, a lo mejor no es lo mejor. Porque, bueno, a raíz de poner este mensaje ya me han salido los típicos tontos, porque es que la palabra es tonto, a decirme, no, Zeira, le viene bien, le viene muy bien a Oda al viajar y son vacaciones. ¿Vosotros os creéis? O sea, yo no sé si sois tontos o que os creéis que es ir a supervisar el rodaje de un live action. O sea, ¿vosotros os creéis que Oda ha ido tranquilamente al pueblo de al lado de su casa, ha estado tumbado en una cama mientras un señor le daba un racimo de uvas en la boca y Oda ha estado viendo cómo trabajaban? No, 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 espabila un poco, espabila. Mira, Oda lo que ha hecho es pegarse 14.000 kilómetros yéndose a la otra puta punta del mundo para ver cómo están haciendo las cosas y está él con papel en mano diciendo oye, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no, es lo que tiene ser supervisor, es lo que tiene a revisar todas las cosas, es lo que tiene que tener que estar pendiente a guiones, vestuarios, rodajes, sets, todo. Tener que estar vigilando todo, eso es trabajar, eso es trabajar. No estamos hablando de que sea vacaciones, Oda no se va de vacaciones a Sudáfrica, Oda no se va aquí a ayudar a la infracción de vacaciones, o sea, tened un poco de cabeza. Y hay gente que me dice, no, no, si le viene bien, sí, sí, le vino espectacular, se puso enfermo, le ha venido espectacular, se puso enfermo y han tenido que parar dos semanas y da gracias que solo han sido dos semanas porque podía haber sido algo peor. Porque encima, claro, no creo que haya estado muchísimo, muchísimo tiempo, porque yo creo que como mucho habrá estado un mes por allí. Y hay gente, esto no es broma, que me dice, no, no, allí ha comido bien. Y digo yo, bueno, vamos a ver, en Japón tú te piensas que Oda come mal. O sea, tú te piensas que en Japón Oda come mal. Porque claro, como va mal de dinero, no debe tener dinero para nada. Y debe comer horrible, seguramente, sí, sí, seguramente debe comer muy mal. Y hay gente que me dice, no, no, está, claro, Zeira, mejor que se quede en su casa encerrado, el pobre hombre, ¿no? Mejor que se quede en su casa sin que le dé la luz del sol y encerrado ahí trabajando todo el día. Vamos a ver, ni una cosa ni la otra. O sea, que yo no soy tonto, o sea, yo no soy como vosotros, ¿vale? Yo tengo dos neuronas. ¿Cómo voy a estar, o sea, cómo voy a querer que Oda esté todo el día encerrado? Pero una cosa es salir a descansar a un sitio cerca, a un hotel, a descansar, a dormir, a un parque temático, a pasártelo bien. Y otra cosa es irte a Sudáfrica a revisar un live action. Es que la gente tiene un concepto de vacaciones que se creen que viajar es igual. O sea, se creen que viajar es igual para ellos que se van de vacaciones a un sitio que irse 14.000 kilómetros a la otra punta del mundo a trabajar. Es que es una locura. Es que es una locura. Y hay gente que también dice, no, no, es que, claro, supervisar no es trabajo. Ah, bueno, claro, esto es como los que dicen, no, no, dibujar manga no es un trabajo, que estás dibujando. Ah, bueno, pues ponte a hacerlo tú, hijo. Pues ponte a hacerlo tú. Claro que todo cansa. Todo en su medida cansa más o menos. Y estás haciendo que un hombre de 50 años, que no es que sea muy mayor, pero que tiene una salud delicada, se vaya a un país como Sudáfrica, 14.000 kilómetros de su casa, a tomar por culo de su casa, a supervisar una infacción con un equipo que presuntamente está preparado. Un equipo que presuntamente ha hecho una primera temporada, que todo el mundo me vende a mí que ha sido un bombazo, porque son los números muy buenos y tal, cuando obviamente los números son por One Piece y no por la calidad de la obra. O sea, pero vamos, eso ya es otro tema. Y Oda ha tenido que ir allí y, vamos a ver, no se dan cuenta de que Oda es un señor que tiene una salud delicada, que tienen que ir con cuidado con él, y lo están intentando sobreexplotar al pobre para intentar farmear más dinero. Que lo único que quiere la gente de Netflix y lo único que quieren los de Life Faction es dinero. No veis que no les importa la obra. O sea, no veis que es un producto para ellos. Y obviamente Oda, que rata caro dinero con Life Faction, tampoco será tonto, pero Oda, la intención principal de Life Faction es globalizar aún más su obra y hacer que sea aún más famosa fuera de Japón. Ese es el objetivo de su obra, dicho por él, no me lo estoy inventando yo. Entonces, estáis haciendo que un señor se tenga que patear 14.000 kilómetros para ir a supervisar eso, que vete tú a saber cómo tuvo que ver Oda la primera temporada de Mal, para tener que ir a supervisar la segunda 14.000 kilómetros y tener que reventarlo con la salud como hacéis. Porque ha estado enfermo por vuestra culpa. Ha estado enfermo por vuestra culpa. Porque ha vuelto del viaje y lo primero que ha hecho es ponerse enfermo. ¿Vosotros creéis que es casualidad? Sí, vale, sí, vale. No se pone enfermo nunca. Y las dos veces, las dos últimas, ha sido por pegarse viajes enormes y tener que volver luego. Vaya por Dios. A lo mejor el hecho de sacar de su casa tantísimo tiempo a hacer algo que no está del todo bien, a lo mejor es un problema, ¿no? A lo mejor es un problema, ¿no? Es que, no sé, o sea, esto es una noticia horrible para One Piece. Esto es una noticia horrible y de verdad, para la tercera temporada, si la hay, que seguramente la haya porque también va a tener buenos números, supongo, la segunda. Que no llamen a Oda, que no llamen a Oda, que le llamen por teléfono para supervisar un par de cosas. Un vídeo, yo que sé, que revise cuatro cosas. O sea, pero tío, sois un equipo experto, sois un equipo de miles de personas con millones de presupuesto. O sea, de verdad tenéis que hacer que Oda, que es una persona mayor, con una salud delicada, o sea, que de verdad queréis jugar con la salud de esta persona. Y encima hay fans que lo defienden en plan, ah, bueno, no, mejor que vaya porque tal, porque el live action lo tienen que revisar. O sea, la gente con no criticar algo de One Piece, les da igual la salud de Oda. O sea, ¿cómo pueden ser tan cara duras la gente? O sea, ¿cómo puede tener la gente la cara tan dura de no criticar nada de One Piece, dándole igual la salud de una persona, dándole igual la salud del creador de la obra? O sea, ¿les da igual lo que le pase a Oda por no criticar algo de One Piece? Es que es acojonante esto, es acojonante. O sea, yo cuando lo he visto me he quedado loco, me he quedado muy loco. Digo, ¿pero esta gente de qué va? O sea, es que es acojonante, Dios. O sea, tú estás ahí tan tranquilo. Viendo Twitter, de repente ves que Oda ha ido a Sudáfrica, tal, que se puso enfermo por ir a Sudáfrica, tal, que ha tenido que patearse 14.000 kilómetros, estando en un estado de salud, y lo primero que dices es, muy bien, que lo vuelva a hacer, que le viene bien, que son vacaciones. Tú eres tontísimo, tú eres tontísimo. Tú lo que eres es un sinvergüenza, tú lo que quieres es el producto de One Piece para ti, para ti, para ti. No criticar nada y decir que todo está espectacular y que le den a Oda, ¿no? Tú eso es lo que quieres. Eso es lo que quieres, ¿no? O sea, es que es vergonzoso, es vergonzoso, es vergonzoso. O sea, yo os lo juro, me he puesto muy de mala hostia con esto. Me he puesto muy de mala hostia. Y mira, yo esto en un principio pensé en subirlo al canal principal, pero es que dije, mira, ¿para qué lo voy a subir al canal principal? Lo subiré al de Clips, y esto voy a hacer cada vez que quiera comentar algo que no voy a subir al principal, porque hay muchas cosas que quiero subir al principal, pero no las subo porque son cosas muy diferentes. El contenido que publico normalmente en el canal principal, entonces las publicaré aquí en el secundario, que también os van a llegar y eso. Así que, pues eso, la verdad, pues eso. Este jueves hay capítulo, bueno, viernes quizás, jueves y viernes hay capítulo. Lo veremos en Twitch, ya sabéis, pasaros por ahí, que lo estaremos viendo. Lo estaremos viendo en Zyra barra baja op en Twitch. No sé si lo tendréis en pantalla o no, quizás puede que sí. Así que, bueno, pues eso. Dale like al vídeo, suscríbete, déjame en los comentarios todo lo que pienses acerca de esto, porque me interesa, y pues nada más. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.